¡Hola! Yo soy Gaba y tengo muchas historias que contarles para estar sanos y felices. Hoy compartiremos y disfrutaremos de platos sanos de nuestro país. Y entre todos aprenderemos los secretos de una alimentación saludable con las guías alimentarias del Ecuador. Les presento a mi familia y amigos. Juntos apoyamos al consumo responsable y cuidamos de nuestra salud con una alimentación sana. ¡Hola! Yo soy Lolita, mamá de Gaba y vendo frutas y vegetales en el mercado. Yo soy Blanca, la abuelita de Gaba. Cocinemos y disfrutemos en familia. ¡Hola! Nosotros somos Raúl y Esteban, primos de Gaba. ¡Hola! Soy Juan, un pescador artesanal de la Amazonía. Yo soy Lucy, vecina de Gaba, y me gusta consumir alimentos naturales. Yo soy Pedro, un pequeño productor de la costa. ¡Hola! Soy Mónica, la autora del barrio y cuido la salud de los vecinos. Yo soy Bayron, entrenador de actividad física en cuerpo sano, mente sana. ¡Hola! Soy Diana, profesora de la escuela del barrio. Yo soy Jaime y soy periodista. ¡Informémonos sabiamente! Yo soy Susana, la líder del barrio y apoyo a la producción local. Soy Elena y soy nutricionista. Promuevo la educación nutricional con la cuchara saludable.